No hay que detallar. Bueno, claro que sí. Ya recuperado, ahí me vento por el tubo. Claro que sí. Ah, para que recuerde los tiempos del Comandante Limón y todos los setenteros, ochenteros. ¿Cómo se llama este? También, caniente, se me olvidó ahorita el nombre. Cananea. Sí, sí. Son del Club de Bomberos Voluntarios. Ahorita hay un Club de Bomberos Voluntarios. Era tremendo, Cananea. ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día? ¿Todo día, Cananea? ¿Todo día, Cananea? ¿Todo día, Cananea? Cananea, el otro, el maestro que era mecánico. Rogelio. Rogelio. Ahí anda. Está activo, cabrera. Ahí, Rogelio. El Canino. El Canino Gutiérrez. Falleció. Ya falleció el Canino. Era carrocero, ¿no? Sí, así es. El Canino Gutiérrez era tremendo. Sí, bueno, aquí estaba acabado. Muy bueno para jugar voleibol. ¿Usted conoce mi papá entonces? Adolfo Estrada, La Paloma. Debes decir. Sí, como no. Sí, de aquellos años. De hecho... Adiacha también. Adiacha también. Adiacha estaba con Adiacha. Capachula. Capachula. ¿Quién era? Sí, Carlos Chol. No recuerdo. Los Chepe. Los Chepe. Los personajes. Sí. Francisco Drijalba. Estaba... El Apenitas. El Apenitas. ¡Hay arma! ¡Hay arma! El Apenitas. 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 Un gusto estar en contacto. Claro que sí. Hasta luego.